La separación de Gerard Piqué y Shakira ha sido una de las más polémicas de los últimos tiempos. Y es que pareciera que la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía nunca se la perdonarán los fanáticos de la colombiana. Este 30 de julio se llevó a cabo la fiesta de la final del campeonato de fútbol de la Kings y Kings League. Muchos creían que esta sería una gran celebración. Sin embargo, hubo momentos de tensión para el exjugador del Barcelona. En la fiesta había toda una multitud y de repente Piqué decidió subirse al escenario para agradecerle a todas las personas que han hecho posible su sueño con la Kings League. Lo que no se esperaba es que todas estas personas empezaran a gritar el nombre de la madre de sus hijos. La cara y las expresiones del empresario fueron captadas por las cámaras de Los Curiosos y el video tardó segundos en publicarse en las redes sociales. Shakira, 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 se escuchaba tararear a la audiencia. Shakira, 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 a lo que el novio de Clara Chía respondió al parecer molesto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual. Soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie, manifestó enojado y haciendo que el público reaccionara aún más. Pero eso no fue todo, pues Manuel Turizo participó en el show especial del evento. El colombiano no solo cantó su éxito Copa Vacía, sino que además lo hizo con la voz de Shakira de fondo. Actuó en vivo y en directo, pero respetó los espacios musicales de la artista que sonó como si estuviera allí. La multitud se puso a gritar de emoción y se mostró feliz de escuchar a Shakira, independientemente de lo que haya pasado con Piqué, quien por supuesto allí estaba contemplándolo todo. Más tarde en la fiesta también se escuchó el famoso Waka Waka, el tema que Shakira cantó durante el Mundial de Fútbol celebrado en África y que les uniría de manera muy especial a la entonces pareja, pues fue el inicio de su romance. Recordemos que el video de Copa Vacía fue grabado en Barcelona, en donde, entre otras cosas, una rata se acerca a la sirena dolida, animalito que algunos adjudicaron a Piqué. Cabe anotar que Gerard Piqué y Shakira están separados hace algo más de un año, y desde entonces la artista ha recibido un apoyo masivo por parte de fans y seguidores, quienes se han puesto de su lado ante la supuesta infidelidad que vivió por parte del padre de sus hijos. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.